¿Qué hay? ¿Nueva encuesta de Gustavo Petro? ¿Encuesta sobre qué? ¿Quiere saber cuál es su nivel de popularidad? Pues resulta que en las últimas horas he conocido, doctor Fernando, de un importantísimo contrato que Gustavo Petro está firmando con una firma encuestadora porque él necesita saber cómo está su imagen, un tracking, va a ser un tracking diario para poder conocer de su gestión y cómo lo ve el país. Un contrato que realmente llama la atención porque esto es, no sé, esto es enfermizo. Se pagan 182 millones de pesos para una gran encuesta presencial, 8 sondeos o seguimientos conocidos como tracking que se desarrollarán de forma mensual y cada uno por un valor de 59 millones de pesos, que suman 473 millones de pesos, además de una bolsa disponible por 106 millones de pesos para realizar encuestas coyunturales. Bueno, ya contrató su proyecto. ¿Y quién es esa firma? ¿Cuál es esa firma? Esta entidad se llama Centro Nacional de Consultoría. Ajá, ajá, el Centro Nacional de Consultoría. ¿Recuerdan ustedes de quién es el Centro Nacional de Consultoría? ¿El doctor Caballero? Ah, muy bien. Entonces, el Centro Nacional de Consultoría, que bien le sirve a todos los sistemas de izquierda, va a ser el encuestador de Petro. Encuesta por el bolsillo de ustedes, queridos amigos. Valor que va mucho más allá de esos 400 millones de pesos que desagregue porque están así. Sí. Valor mensual 182 millones. Valor el tracking mensual durante ocho meses son 59 millones de pesos de cada tracking. Eso da un total, además de unas encuestas coyunturales que son telefónicas y presenciales, 106 millones de pesos. En total, eso da 762 millones 610 mil 800 pesos. Para el Centro Nacional de Consultoría. Para que Petro sepa cómo es su imagen. ¿Eso sabe cómo se llama? Narcisismo. Narcisismo. No olvide usted el viejo mito de Narciso, que se quedó embebido mirando su figura en las lagunas, en las aguas de una laguna, y fue tanto el embelezamiento con su figura que detrás llegaron los perros y se lo comieron. El destino de Narciso. Esto es puro narcisismo. Contratar el Centro Nacional de Consultoría para que le diga que todo está bien, que el país lo respalda, que el país esté embelezado con su inteligencia, con aquellos discursos que promueve, con aquellos mensajes que manda por Twitter. El Centro Nacional de Consultoría está listo. Eso no vale sino unos 800 millones de pesos. Bueno, Petro, hay una cosa que tiene la gente muy desconcertada, por lo menos a la gente que opina con el Centro Democrático y con lo que fue el gobierno del presidente Uribe. Hay una cosa que los tienen desconcertados, que son las reuniones de Uribe y la FURI con Petro. Porque, obviamente, el presidente Uribe ha sido siempre transparente que se van a tratar temas nacionales. Ahí no avanzamos nada, no estamos diciendo nada. Seguramente no están hablando de películas, ni están hablando de vaqueros, no están hablando de problemas nacionales. ¿De cuáles? ¿De cuáles? El promotor de esto es el doctor Lafori. El doctor Lafori que ya le aceptó a Gustavo Petro ser su representante en las discusiones de paz con el ELN. Y a propósito, el ELN dice que desde luego se discutirá la paz, pero sin dejar las armas. De dejación de armas, ni hablen, ni hablen. El ELN, doctor Fernando, debería llamar la atención del país entero para no seguir insistiendo en algo que no va para ninguna parte. Lo lógico en cualquier proceso de paz con un grupo terrorista o un grupo guerrillero o insurgente es que se llegue al acuerdo de que no va a haber utilización de armas para ningún aspecto porque van a hacer tránsito a la vida civil. Antonio García, el comandante del ELN, últimamente ha decidido utilizar el Twitter para poder lanzar mensajes de advertencia al gobierno de Gustavo Petro y lo dijo categóricamente. La paz no es sinónimo de dejación de las armas. Lo dice cuando faltan menos de... ¿cuántos días? ¿de 10? ¿de qué? ¿6, 7, 7 días para que empiecen las negociaciones en Ciudad de México? Bueno, negociaciones es mucho decir. Pero no hay negociaciones porque si lo que se va a negociar es la paz ¿por qué habla de... o por qué niega la dejación de las armas? Pero recordemos, doctor Fernando, que el ELN no está de acuerdo con la idea de Gustavo Petro de lo que llaman la paz total, el ELN dice que no se puede meter a todos los actores del conflicto en el mismo costal, que tienen trato, deben tener trato diferenciado que las armas, por supuesto, no se pueden dejar porque eso no es sinónimo de paz pero además, respecto de si tienen interés de llegar al Congreso de la República como lo hicieron algunos miembros de las FARC, escribió lo siguiente Estar o no en el Parlamento no es lo que garantiza que el país cambie para bien de los colombianos Tampoco las desmovilizaciones han producido transformaciones esperadas No entiendo entonces, si no hay entrega de armas, no hay desmovilización entonces ¿a qué le llaman paz? Bueno, pues ellos sabrán, ellos sabrán y algún día nos lo contarán, o que nos lo cuente el doctor Lafori que alguien nos lo cuente, ¿eso en qué va? ¿en qué va o en qué comienza? Porque esto comienza en México, ¿no? Esto va para México, en una sesión que han anunciado durará un mes de conversaciones donde el primer punto en la agenda es el del cese bilateral y es allí donde el ELN le va a demostrar al señor Gustavo Petro que él no puede por decreto definir un cese bilateral cuando el ELN no está dispuesto a hacerlo Lo que ha dicho el ELN es que esa mesa es un instrumento de cambio dentro de una ola de cambios que está exigiendo el país y que los cambios no son automáticos que debe ser una transición y que por eso están trabajando en los asuntos en la mesa pero que además, misión del ELN es la de reconciliar al país de construir una nación de paz y equidad y que para eso están sentados allá El discurso de alguna manera de este señor resulta, de Antonio García resulta, doctor Fernando, una especie de coadministración, de co-gobierno Antonio García tiene orden de captura vigente Los negociadores del ELN tienen órdenes de captura vigentes Para poder ser negociadores los levanta la fiscalía, doctor Fernando pero ellos no pisan territorio colombiano Antonio García se cree porque pues no sabe uno en medio de Caracas y de México donde quedaron pero se cree que está o se mantiene todavía en Venezuela esperando ser trasladado a México para iniciar las conversaciones ¿Y entonces le levantan las órdenes de captura? Sí señor, para poder ser negociadores ¿Quién la levanta? El fiscal general ¿El fiscal general no tiene competencia para eso? Si eso está en manos de los jueces ¿El fiscal general no es competente para intervenir en un proceso judicial de mano? Pues fue el anuncio que hicieron y lo hicieron, doctor Fernando, desde el año pasado, desde agosto El fiscal general anunció que se levantaron las órdenes de captura contra los jefes del ELN que están en las conversaciones con el gobierno Bueno, si tienen procesos judiciales en marcha y si tienen sentencias condenatorias vigentes el fiscal general no tiene ninguna competencia sobre el particular ¿Son los jueces de la república? ¿O es el gobierno nacional en un proceso de amnistía y de indulto? ¿Por qué es que esto en Cuba no tiene importancia? Pues Cuba es territorio de ellos Eso les pertenece a ellos En México se supone que hay jueces En México se supone que hay un Estado de Derecho Van a asumir las contingencias de irse para México sin saber qué les va a pasar De hecho, esa resolución hay una resolución que es la número 00666 del 22 de agosto de 2022 Suspendió las órdenes de captura en contra de los miembros del comando central Los que están sentados en la mesa negociando Y luego hubo otra resolución para poderse sentar a hablar con los guerrilleros Que es así la expidió el presidente Que es la 177 de agosto del 2020 Una resolución que, doctor Fernando, se emite y se comunica a Interpol Para lo pertinente, para que no vaya a haber persecución judicial Las órdenes de captura en cualquier país donde se encuentren Y hoy la Interpol pueda operar Por lo pronto, por eso ellos se pueden pasear ahora por México Irán sin problema alguno Yo tengo mis dudas, Demar Si hay sentencias condenatorias Solamente un juez pudiera asumir de nuevo el asunto Y habría que preguntar cómo Para decretar lo que sería una especie de amnistía O de indulto Si hay sentencia condenatoria Bueno, en fin Son preocupaciones de un viejo profesor de derecho constitucional No